Desafiando a la gripe aviar, María Jiménez. Buenas noches. Yo no estoy ni constipada. Genial. Muchas gracias. Te lo digo en serio. No te lo pido porque no eres mi talla, pero me pones a salir por la calle vestido así, sí o no. Esta es talla única, después te la presto. Sí, pero yo con eso no, porque todo el mundo diría, mira, un gilipollo. ¿Sabes lo que te digo? No queda igual, no queda igual. No hay quien pueda con él. El arte, yo es que estoy muy contento de que tú estés siempre cerca de mí, tú lo sabes. Ya lo sé. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo llevas esto de repente de ser la presentadora de moda? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, de moda estás tú. Bienaventurado a todos ustedes, los que están aquí sentados y los que están en su casa. Buenas noches. María Jiménez, que recuerden ustedes, todavía está indomita. Lo digo a todos los efectos de guión y a todo lo que corresponda. Indomable. Sí. María, a ti te estamos conociendo, te hemos visto mucho en televisión, pero en esta faceta de llevar un programa, pero tú de toda la vida, la música. Sí. ¿Nos cantas algo, María? ¿Vamos con ello? Venga, yo te dejo aquí y me voy deslizando hacia atrás y te dejo a ti un ratito aquí y ahora vuelvo a por ti. La vida me está matando y no encuentro la razón. Bienaventurados sean los que buscan compasión y que a la chiste cayendo no te digan son mamón. Bienaventurados sean los que esperan el sermón. Si me miras a los ojos, verás que yo no te miento porque mis ojos reflejan, reflejan mis sentimientos. Yo no me río de nadie, solo me río de mí, pero si tú no me crees, ¿pa' qué vamos a discutir? Las cosas que están pasando, yo las veía venir. Andá y vete pa' tu casa, que me quiero ir a dormir. La vida me está matando y me tengo que rendir, que los bienaventurados están a punto de salir. Las cosas que a mí me matan o las pienso ir contando, bienaventurados sean los que las vayan arreglando. Yo no me río de nadie, solo me río de mí, pero si tú no me crees, ¿pa' qué vamos a discutir? La vida me está matando y no encuentro la razón. Bienaventurados sean los que buscan compasión y que a la chiste cayendo no te digan son mamón. Bienaventurados sean los que esperan el sermón. Se me va a enganchar en un cuerno y verás la que vamos a liar. ¿Eso qué es? Esto es todo pluma. Agáchate un poquito que yo no puedo contigo. Voy. Agáchate. Esto va a tener una guasa, espérate. Espera que lo estás pisando, niña. Bueno, si me vas a arrancar el micro. Bienaventurados.